El duro golpe que recibió la U para la Copa Libertadores, Botafogo lo celebra. Universitario de Deportes sufrió un tremendo golpe por parte de la Comebol, que ha sorprendido a varios por la decisión que ha tomado de un momento a otro, en donde pasó el juego contra Botafogo a otro horario, siendo ahora no a las 9 de la noche como se tenía acostumbrado, sino que ahora será a las 5 de la tarde. Este cambio es sumamente polémico por dos motivos. El primero, se da de la nada a una semana del partido, después hace pensar que se está favoreciendo a los brasileros para que no tengan tanta presión de los hinchas de Universitario de Deportes que han estado acudiendo al estadio en masas. Atención, Comebol notificó hoy que el Universitario de Deportes vs Botafogo a jugarse en el Monumental el próximo jueves cambia de horario, se jugará a las 5 de la tarde, aunque falta que el organizador lo haga oficial. Fue por lo que dio a conocer el periodista Gustavo Peralta, con lo cual el más beneficiado termina siendo el cuadro de Botafogo. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Somos El Futbolero, el sitio oficial del hincha.